Saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy Mateo 7.21 nos habla sobre dice Jesús que no todo que dice Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Y en ese tiempo estamos llamados a prepararnos para la llegada del Señor. Dice, quien entra al reino de los cielos es aquel que cumple la palabra, la pone en práctica con sus hermanos. Ojalá que en este tiempo también sea un tiempo de revisar nuestra vida y ver qué cosas tengo que cambiar. Entonces para llamar a mi hijo de Dios y para poder participar del reino de Dios. Y ser prudente para edificar nuestra casa en la roca. ¿Y quién es la roca? Es Jesucristo, el que nos anima a seguir adelante. Él es nuestra roca y no construir en arena porque en la arena viene la brisa y se lo lleva. Ojalá que en este tiempo pues nos invite el Señor a eso, a prepararnos como hijo de Dios para participar de su banquete.